La plenaria del Senado aprobó un proyecto para garantizar transporte escolar en las regiones más apartadas. No solo se trata del servicio, sino de la seguridad en el traslado de los niños desde sus casas hasta las escuelas. Que las condiciones geográficas del territorio colombiano no sea la excusa para que los niños no asistan a clase. La plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que busca garantizar que los pequeños que vivan en zonas rurales y de difícil acceso tengan un transporte seguro. Hay que entender que hay alto riesgo, cruzar ríos, algunos tienen que hacerlo por veredas, caminos de herradura, de difícil acceso a la educación. El proyecto permite que sean contratados particulares que presten con seguridad el transporte escolar requerido. Una excepción para que el Ministerio de Transporte pueda entregar esa potestad y facultad a ciertos transportadores para que puedan prestar ese servicio en los municipios. Aseguran los senadores, lo primordial es garantizar un transporte seguro para que los niños asistan a clase. Transporte legal, seguro y formal, ojo. Un transporte escolar que cumple con las características y las necesidades propias de cada municipio. Motorizado, no motorizado, transporte fluvial, burro, lancha, cualquier clase de transporte. Pero lo importante es que se les permita a los niños llegar al aula de clase, bajo una contratación formal del medio de transporte. Según el proyecto, se debe dar prioridad a los residentes de la zona para realizar el servicio de transporte. El proceso de elección será a través de contratación pública y se deberá contar con un seguro.